Félix María de Samaniego El hacha y el mango Un hombre que en un bosque se miraba con un hacha sin mango Suplicaba a los árboles diez en la madera Que más sólida fuera para hacerle uno fuerte y muy durable Al punto, la arboleda innumerable le cedió el acebuche Y él, contento, perfeccionando luego su instrumento De rama en rama va cortando a gusto Del alto roble el brazo más robusto Ya los árboles todos recorrían Y mientras los mejores elegía Dijo la triste encina al fresno Amigo infeliz del que ayuda a su enemigo Amigo infeliz del que ayuda a su enemigo